Centro de Estimulación Temprana y Prenatal Renacere. Mamita, papito, tu bebé puede ser un genio. Mediante una adecuada y personalizada estimulación temprana, contamos con desarrollo de inteligencias múltiples, musicoterapia, esferoterapia, show de títeres, dibujo y pintura, hidroterapia, estimulación sensorial, eco-kids, actividades Montessori, gimnasia y baile mamá-bebé. Y para la futura mamita, brindamos atención integral en psicoprofilaxis obstétrica y técnicas de estimulación prenatal, sesiones de preparación teórico práctico, técnicas para disminuir el dolor, gimnasia obstétrica, baile yoga, aromaterapia, masajes, reflexoterapia, aeróbicos, cromoterapia, estimulación prenatal, motora, auditiva, visual y táctil. Centro de Estimulación Temprana y Prenatal Renacere. Estimulación Temprana y Psicoprofilaxis Obstétrica. Visítanos en Girón Federico Sánchez, 266, segundo piso Tarapoto. Teléfono fijo 042-590-588, celular 957-6625-20.